Ahí está, amigo. Entonces, voy a tratar de hablar un poco, voy a tratar de hablar un poco fuerte. Bienvenidos sean todos los que traigan Biblia, los que no, va a quedar grabado. Yo sé que es incómodo traer Biblia y sobre todo encontrarlas, porque traemos a ver todo en desorden. Sí, un montón de cosas. Gracias. Vamos a ver las Biblias. A ver, es Génesis. Ahorita vamos a decir el Shema. Génesis. Quería tener hoy esgrima, pero hoy no, tal vez mañana sea el esgrima, hermano. Ya que estemos más establecidos, aunque sea el último día para despedirnos. No, sería. La competencia para ver quién cuenta más rápido, respeto, todo, hola, está. ¿Cómo? El celular de volada sale, dice. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a decir el Shema a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Shema, Shael, Adonai, Elohim. Adonai, Adonai, Adonai. Otra vez, cuando se ha perdido la timidez. Shema, Shael, Adonai, Elohim. Adonai, Adonai, Adonai. Agradecemos porque estamos aquí tratando de guardar tu palabra, de cumplir tus mandamientos. Sigue bendiciéndonos que no tengamos ningún percance, ningún accidente o incidente. Al contrario, que sea de bendición para todos nosotros. Y te pido por los hermanos que están en otros países, en otras partes del mundo. Bendíceles también. Ellos también, aunque sea virtualmente, están juntamente con nosotros. Ayúdanos a seguir adelante como un solo hombre. Y, padre, te pido por nuestros hijos, los nietos, para que los uses en el futuro. Y que salgan buenos hombres y mujeres guardadores del Torah, en el nombre de Yeshua. Amén. La enseñanza de este día se llama El Joven Yosef. El Joven Yosef. En Génesis capítulo 37, voy a ir leyendo y voy a ir explicando. Lo voy a hacer sencillo para que los niños y los jóvenes, los adolescentes puedan captar la idea. Hablando de José, el José el soñador, como lo conocen, el José en Egipto. Vamos a hablar de José, no cuando era un adulto, cuando era un muchacho. Cuando era un joven de aproximadamente 17 años. No levanten la mano, pero ¿quién de ustedes, sinceramente, se acuerda dónde estaban o qué hacían o alguna anécdota cuando tenían 17 años de edad? Yo recuerdo, por favor, ahorita voy a pedir dos o tres que en un minuto me digan dónde estaban o qué recuerdan. Yo recuerdo que a los 17 años de edad, como yo no pude seguir estudiando la preparatoria, porque empecé la preparatoria en San Luis Potosí, ya no pude seguir, porque no tenía papá y mi mamá no me podía pagar la preparatoria. Tenía que trabajar. Entré a Matamoros, a Morepas, para tener 17 años de edad. Allá cumplí los 18, por allá saqué mi credencial de lector. Entonces, tuve que tomar una decisión importante. Me dije a mí mismo, papi, ¿ya no puedes estudiar? Así sí me dice el eterno, hermano, ¿eh? No crean que soy sangrón. Porque yo soy un niño para él. Ustedes también. Entonces, a trabajar. Muchachos que todavía no tienen 17 años, ustedes van a tener 17 años muy pronto. Y a veces, el número 17 en la Biblia es bien importante. Lamentablemente, por las circunstancias, hoy no voy a dar características de qué hacían ciertas personas a la edad de 17 años. ¿Quién de ustedes se acuerdan? En un minuto, me puedo decir, cuando tenían 17 años. ¿Nayden? ¿Dijo por video cadenas? Uh-huh. Eso ya estaba. Pero no se acuerdan. Espera, mamá. Yo, a los 17, estaba trabajando en una tienda de agarrotes. Y iba a la... Inicí a la preparatoria. Solamente fui dos meses a la preparatoria. Y me salí. No me digas, yo fui dos meses. Sí, empecé a estudiar cosmetología en la tarde. En lugar de preparatoria, porque ahí me hicieron una clase que decía... Esta fue la clase que me hizo... Decía, debes de mirar qué es la clase que tienes que estudiar. Si tienes tu... El dinero, en fin, los recursos para lo que tienes estudiante. Y si no, busca a tus alrededores algo que quieras hacer. Algo que sea tu alcance, que lo que sea. Pero que sea tu alcance. Entonces, en este tiempo, yo hice cosas a mi alcance. A mí alcance, porque igual mis papás... Nada. Decía a mi papá, las mujeres es para la casa, para que se casen. Y no inviertan en las mujeres porque es pérdida. Esa es la idea. La mentalidad. Sí, entonces, para estudiar yo, no. Entonces, yo trabajaba en una tienda y estudiando de corte de cabello, pagándome yo misma. Estudiando en la tarde y pagándome yo misma porque... Mi trabajo. Saliendo del trabajo, de ahí mismo agarraba una combi y me iba al siguiente punto. Muy bien. Es importante esa edad bíblicamente. ¿Alguien más se recuerda cuando tenía 17 años? Bueno, puedo entender que se recuerdan a los 15, a los 10, a los 20. Nosotros tenemos ese año, lo puedo entender. Bueno, vamos a leer entonces ahora sí la historia de Yosef. Cuando él tenía 17 años, ¿qué pasó con su vida? Habitó Jacob en la tierra de donde había morado su padre, es decir, Isaac, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, Yosef. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a Yosef, a su padre, la mala fama de ellos. Aquí tenemos a un joven de 17 años que trabaja en el campo. que no anda con nada, que se fija con quién se junta, y que tiene, fíjense, que me llamó la atención ahorita apenas, que tiene una vida que no es perfecta porque nadie tiene una vida perfecta. Tiene una vida mejor que sus hermanos mayores. Él tenía medios hermanos, porque eran hijos de su papá, pero diferente mamá. Muchas veces así es nuestra vida. Pero, aunque era más joven, niños y niñas, aunque era más joven, era ejemplo para sus hermanos mayores. Siempre se espera que los mayores den ejemplos, pero la vida real no siempre es así. Llamaba a Yosef, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Ahora, aquí yo veo un error, y siempre lo he dicho, alguien puede pensar diferente. El papá, siendo ya un viejito, porque fue, vamos a decirlo así, fue el pilón, fue el último hijo. Como ya estaba viejito, se van las fuerzas, se va el vigor, se va la rudeza de un padre cuando estábamos jóvenes. Y tenía preferencia. Yosef no tenía la culpa que su papá lo prefiriera, por ser el hijo consentido. Pero, aunque era el hijo consentido, no era mal creado. Pero, aquí lo importante es que los padres no debemos tener hijos favoritos. Si nuestros padres cometieron ese error con algunos de nosotros, hermanos, pues, metieron la pata. Lo digo con respeto. Porque nuestros padres también son pecadores e imperfectos como nosotros. Entonces, no guardemos rencor. Sabemos que nuestros padres cometieron errores, así como nosotros también los cometemos. Entonces, no seamos jueces, perdonemos las ofensas de nuestra vida, sanemos ese corazón. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, el error del papá, al preferir a su hijo de 17 años, causó envidia, coraje en sus hermanos, celos. Eso provoca cuando un padre o una madre no se da cuenta. A mí nunca se me olvida, bueno, no tiene muchos años, fue en el 2012, 2013. Ese, digo, no se me olvida porque es una historia muy particular. Yo estaba trabajando en Matamoros, en la publicación. Me dijo, con su propia boca, pero el problema era que ni siquiera se arrepentía. Me dijo, yo tengo dos hijos, pero yo prefiero al mayor. Y me dijo, yo prefiero al mayor y ya me dijo sus motivos. Pero no lo decía arrepentida, posiblemente por la edad, porque era una madre joven de veintitantos años. Tal vez algún día se arrepienta. Pero me dijo, yo prefiero a mi hijo mayor. Dios, qué increíble. Y entonces me voy a brincar lo que sigue de los sueños y la interpretación de los sueños, porque ahorita no viene al caso. Eso dice el versículo 11 y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, él tenía 11 hermanos. Recordemos que Joseph era el número 12. No sentimos. Es casualidad. Entre últimos hermanos israelitas, algunos se tengan coraje, otros, antiguo peor, envidia. La envidia no debe de existir en nuestras vidas, porque de nada serviría. Si sirve de algo, es una forma de decir que creemos en la Torah, que creemos en el Ojim. Si le tenemos envidia a un hermano o a una hermana. No me contesten. ¿Por qué viene la envidia? Muchas veces la envidia viene porque esa persona desea algo que aquella persona no tiene. sea físicamente, económicamente o espiritualmente, hasta en algún don. Aquella persona que tiene aquel don, por eso le tiene envidia. Entonces, los hermanos hicieron un plan y dijeron, vamos a vender, vamos a matar a nuestro hermano. Primero lo querían matar. Entonces, versículo 26, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venir y vendámosle a los israelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a Yosef de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los israelitas con 20 piezas de plata y llevaron a Yosef a Egipto. Se pueden imaginar que los propios hermanos, y esto no es una novela, telenovela, no es una película, no es una historia enfrentada. Fue vendido por sus propios hermanos, no levanten la mano, pero ¿quién de ustedes ha sido vendido literalmente? Dame 20 piezas de plata y te doy a mi hermano, llévatelo. Y se le llevaron prácticamente como una mercancía. Imagínense qué terrible decisión. ¿Qué pasaría en este clímax del mensaje? ¿Qué pasaría niño o niña, joven, señorita, si te venden tus hermanos o hermanos? ¿O te venden para llevar tus hermanos? ¿Un joven podría amarrarse con el hombre o con la dios? Y dice, no quiero nada. ¿Otro joven, hombre o mujer, puede irse a las drogas? Porque dice, mi hermano no me ama. Mi hermano, mi hermana. Mis padres no me quieren. José, Yosef, pudo haber pensado eso. Él tenía 17 años. Por eso quería que trataran de recordar qué prueba más grande en la vida de un joven que ser vendido por su propia familia. Niños y jóvenes, ¿saben por qué se meten en las hijas? Muchos. Una característica principal es porque sienten que no lo quieren. Mi mamá lo que quiere. Mi mamá lo que quiere. No me ama. Me siento solo, me siento sola. Tarde o temprano, niño o niña, te van a ofrecer droga en la escuela. Mira, hoy en día, hay gente que lo sabe, nosotros que no les dan droga hasta en un dulce, en una paleta. Si tú pruebas la droga con un dulce, una paleta, posiblemente, no pasa siempre, pero te vas a empiciar. Si te empicias, cuando tengas 17 años o más, vas a ser un esclavo, un esclava de la droga. Vas a echar a perder tu vida. Se van a burlar de ti si tú no aceptas un cigarro. Se van a burlar de ti si no aceptas marihuana, cocaína, metanfetaminas, cualquier clase de drogas. Se van a burlar de ti, tus amigos. Si tus amigos no te aceptan, porque muchas veces en las escuelas, por ejemplo, high school, muchas veces en las escuelas hay un grupito y te ven a ti raro o rara porque tú no consumes droga. Y para aceptarte en el grupo, van a darte primero droga escondidas. Acuérdate de este mensaje, cuando te ofrezcan droga, tal vez ya les ofrecieron. No lo sé. Pero si no te han ofrecido, acuérdate que si aceptas eso, número uno, no son tus verdaderos amigos. Porque cuando son tus verdaderos amigos, nunca te van a ofrecer algo malo. Si a mí no me aceptan, cuando yo tengo 17 años, si no me aceptan en un grupo, a menos que pruebe la droga como ellos, a escondidas en un libro, te llevan a lo mejor el cigarro, de la marihuana, de la cocaína, te lo entregan en un libro de la escuela, pues no eso es tu verdadero amigo. Amigos, ¿para qué quiere uno enemigos? Amigos, mejor no tener esa clase de amigos. Y en este mundo, niño o niña, van a existir problemas. Otra causa por la cual los jóvenes prueban la droga, pero número uno, es para ser aceptados. Número dos, es porque se sienten que no te quiere tu papá o tu mamá. No, tu papá y tu mamá sí te quieren, sí te ama. Tal vez no te lo demuestra como debería, tal vez no te lo demuestra como debería, pero sí te amas. Yo tuve una madre que dio su vida por mí y casi nunca me lo dijo. Ahora que yo soy un adulto, que ella es una abuela, que yo soy papá, yo lo he dicho sin reclamarle de mala voluntad y es porque mi mamá tuvo que ser padre y madre a la vez y no solamente eso. En casa, mi abuelito, los papás de mi mamá y mi abuelita no le enseñaron a mostrar a casa. Entonces, ahí cometemos error los padres si no les mostramos amor a nuestros hijos, si no nos abrazamos, si no le dijimos a los hijos, te quiero, te amo. Ese es un error de nosotros, que aunque no nos hayan criado así, papá y mamá, hay que romper ese hielo. Hay que decirle, mi hijo te quiero, te amo. hay que decírselo y para que no se sientan nosotros también. Te quiero, te amo, te amo, mi hermosa. Entonces, hay esos llevados para todos. Los amo. Entonces, la segunda razón por la cual los jóvenes se meten a la droga, número uno, es para ser acertados en un grupito. Número dos, porque sienten que los padres no los aman. Y como los amigos, las amigas, los camaradas, a veces te muestran más afecto, no te muestran amor, te muestran afecto, entonces, los jóvenes piensan que aquel que le muestra afecto, o la señorita, aquella amiga que le muestra afecto, piensa que es una buena amiga, pero cuando le ofrece droga a escondidas, obviamente que no es. O sea, era una buena muy cariñosa, pero no significa que te ama, tu amiga o tu amiga. Número tres, y por último, claro que en franco, niño o niña, ustedes van a tener un problema bien grande en su vida. José, José, tuvo un problema bien grande, fue bendito, él se podría haber quitado la vida, tú tal vez vas a pensar en quitarte la vida, no lo hagas. ¿Cuántos jóvenes se han quitado la vida, ya han terminado? ¿Saben qué es el infierno? Me voy a explicar, porque a lo mejor nunca lo han escuchado. El infierno está debajo de la tierra, hay cárceles, hay demonios encarcelados, está todo oscuro. Es muy caliente, porque es como un horno. Es que hay que estar acondicionado, debajo de la tierra, y es muy caliente. Allí están las almas de los que rechazaron la salvación, los que rechazaron a Yeshua, a Jesucristo. Allí están, y también hay demonios. El problema es que es un horrendo lugar, que el único día que van a salir del infierno es para ser juzgados por el eterno, en Apocalipsis 20, 13 y 14, y ser lanzados al lago de fuego. Entonces, no hay felicidad después de la muerte. Cuando un joven se quita la vida, ya no hay salvación. No solamente no hay salvación, la gente estará sufriendo, llorando, sufriendo los dientes. Entonces, joven, niño, niña, si un día, lamentablemente, caes en las drogas, pide ayuda, pide auxilio. Ven con tu papá, ven con tu mamá. Y esperemos también que los papás que me están escuchando, tengamos el valor, por mucho que nos duela, para ayudar a nuestro hijo o nuestra hija. Estoy diciendo esto porque alguien de nuestros jóvenes en el futuro va a necesitar este mensaje. Y yo espero que uno de ustedes sea como José, como Josef, que cuando fue vendido, en vez de amargarse contra el creador, en vez de amargarse contra sus padres, él aceptó el error de sus hermanos y el Todopoderoso lo bendijo, tanto que fue el segundo en todo Egipto. Siendo un hebreo diferente al pueblo de Egipto, fue el segundo y de ahí en adelante fue prosperado una tras otra, una tras otra fue prosperado. En esta vida hay dos clases de personas, los que son felices y los que son infelices. Los que no son felices, los jóvenes que no son felices, como José, como Josef, terminan en las drogas, de las drogas, andan vendiendo, como ya no pueden dejar el vicio, roban y cuando roban los agarran, los agarran, los meten a la cárcel y en la cárcel está lleno de jóvenes. está lleno de jóvenes en las cárceles. Algunos han matado y como mataron a una persona le dieron 40 años, 50 años, mataron por el vicio de la droga. Entonces, jóvenes, no es aburrida la Biblia. Yo entiendo, yo también fui, yo fui joven como ustedes, termino con esto, fui joven como ustedes, yo hubiese querido que alguien me hubiera hablado así. Ahora, no estoy diciendo que con esto me fui a las drogas, pero yo hubiese querido ser creyente, creyente en Dios. Después, yo me volví ateo después de los 17, 18 años. A los 18 años me volví ateo. A los 21, busco a Dios con todo el corazón porque el ateísmo no me llenaba, la ciencia no me llenaba. Termino con esto. Habíamos era un, habíamos como 5 jóvenes. Les voy a explicar para terminar cuando me ofrecieron droga por primera vez. Estaba ese joven que vino, yo tenía 19 años de otra colonia, estaba ese amigo que me estoy acordando, el otro, 2, 3, 4, éramos 5, 6, estaban a los oscuritos ahí en el barrio, en la colonia, todo oscuro. Ese muchacho que vino de la otra colonia trajo un polvo blanco, algo así como sal, la sal, ¿no? Y dijo, ¿quieren? Nos ofreció a todos. Estábamos en círculo, todos agarraban así, con la lengua, se mojaban el dedo y la probaban. Después yo supe que era cocaína. Todos probaron, menos aquel muchacho que era ateo, guapo, con un futuro ignorado. Bueno, a lo mejor no tan guapo porque estaba joven. Estaba joven. Fui el único que no la probó. Fui el único que no la probó. Nunca arrepiento de esa vez, porque esa vez yo tuve el carácter, porque se necesita el carácter para decir que no, estás en oscurito, nada, que tus papás no te están viendo. Bueno, yo no tenía papá, nada más mamá. Mi mamá no me está viendo, estoy con los camaradas, estoy con los cuates. Esto fue ya en Matamor, estoy con los cuates, por cierto. Si la hubiera probado, quién sabe, si te hubiera gustado. Cuando te gusta, hasta tu pagas. Primero, te la regalan, es como la suelta. Te la regalan para que te guste, para que te guste, para que te guste, de droga, han terminado muertos o en la cárcel, si les fue bien, en la cárcel, ya están pagando sentencia de 20, 30, 40, 50 años. Entonces, cuando a ti te ofrezcan, sé como Joseph, que aunque fue vendido cuando tenía 17 años, no se amargó, enfrentó el problema y fue bendecido toda su vida. Entonces, recuerden, al joven Joseph. Vamos a orar. Padre celestial, te pido, por favor, que esta, tu palabra, no no es demasiado, sino que sea usada para lo que tú la quieres. Yo espero, padre, que de todos nuestros hijos o de los nietos, alguno de ellos, padre, cuando le ofrezcan droga en la escuela, en la calle, en el barrio, donde sea, padre, tenga el carácter como Joseph y diga que no. Y aunque él tenía 17 años solamente, él no se amargó con los problemas. Él no se quitó la vida, padre. ¿Cuántos jóvenes no se quitan la vida cuando hay problemas? Y pasan la eternidad primeramente en el infierno, en el Sheol, debajo de la tierra, padre, y después terminan condenados a un lago de fuego. Te pido, por favor, por nuestros jóvenes, nuestros hijos, que ellos no serán perfectos como nosotros no lo fuimos, pero que sí, padre, que no terminen en las drogas, en el alcohol o en alguna otra mala acción, padre. Bendícelos y ayúdanos a criarlos, danos sabiduría para que no nos provoquemos también a ira. en el nombre de Yeshua te lo pedimos gracias. Y bueno, pues, los quiero, los niños, los amamos, los padres, entonces, les doy la mano y les doy la sangre. Seguimos, amados hermanos, Shabbat Shalom. Por aquí, algunos hermanos tienen hambre. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el eterno le bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Allí están los hermanos, que son muy fotogénicos. Mis hermanos. Shabbat Shalom a todos. Saludos, Mónica. Saludos, Mari. Shabbat Shalom, hermanitos, tan bonito este campo, tan chévere, bendiciones. Gracias, sí, bendiciones. Aquí están las cabañas, la Sucot, allí están, hermano, ¿cómo está el clima por allá? Está excelente, ni frío, ni calor. Está excelente el clima. Nos vemos, amados. Nos vemos próximamente. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bendiciones a todos, bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos. Igualmente, gracias. Bye. Gracias. Si se deciden ir para México, allá los espero. Allá, el próximo año, el próximo año, se lo veremos allá a Sucot. Allá llego, hermanito, allá voy a estar. Ok. Ok. Gracias. 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 Gracias.